Muchos os preguntáis que por qué me gusta tanto Ibra, ¿vale? Porque es mi jugador favorito Y bien, os podría enseñar infinidad de jugadas de Ibrahimovic, ¿vale? Jugadas clásicas, por ejemplo, este maldito golazo que se sacó con el Ajax O sea, de verdad, ¿quién de vosotros no ha visto alguna vez este maravilla? De verdad, ¡qué golazo, por favor! O sea, ahí lo estáis viendo, es que es increíble este gol que marcó Ibrahimovic Hizo el helicóptero, o sea, brutal este gol, increíble Es que encima es cinturón negro de taekwondo y enseña ahora a los chiquillos y todo Os podría enseñar de verdad muchísimas jugadas, regates, golazos Porque es que encima están en Los Ángeles todavía sacándosela, es que es increíble No, guau, es que es un prepotente y tal, se cree Jesús Es que lo es, ¿vale? Es que lo es 37 años que tiene aquí el amigo, ¿vale? Los Ángeles Galaxy 37 años, 1-95, brutal 23 goles, 4 asistencias Y diréis, 23 goles en esta liga, en la MLS Pero qué goles, qué goles compañeros, qué goles, por favor Aquí tenéis todas sus estadísticas de esta maravilla del universo Podéis ver sus estadísticas, información sobre este jugador, cualquier jugador que queráis Noticias, resultados de vuestros equipos, lo que queráis lo tenéis gratuitamente Como siempre aquí abajo en la descripción con la aplicación gratuita de OneFootball Simplemente le damos al play a este vidiazo, ¿vale? Tenemos un partido amistoso internacional Se enfrentan Suecia e Inglaterra, ¿vale? Este partido es increíble, ¿vale? Muchos de vosotros lo recordaréis por el último gol que vamos a ver Pero es que ese gol es, bueno, es uno de los mejores goles de la historia Es acojonante Pero es que, ojo al partido, ¿vale? Empieza aquí Inglaterra bastante fuerte ahí con esa ocasión No está mal A ver, Inglaterra tiene mejor equipo, ¿vale? Las cosas como son, lo que pasa es que es Ibra es Jesucristo, ¿vale? Ojo, atención Ojo, Karlström Yo conozco al Karlström y al Mander, el primo de Charmander en Suecia Y a Ibrahimovic, obviamente Poco más conozco a Larsson, también creo que estaba por aquí Ojo, eh, atención Bueno, la falta ahí pues se la lleva, no pita Bueno, creo que toca balón, no lo sé Me da igual Ojo, eh Ahí juega Suecia Buscando a Ibra, ahí está Le cae el balón Ya está Primer gol de Ibrahimovic, ¿vale? Número 10 Increíble Brutal Primer gol Pone por delante a Suecia con este gol Que, bueno, tiene suerte Tiene suerte Correcto, tiene suerte Le cae el rechace Sin problema Pero es que luego, ¿cómo le pega ahí con la puntera? Un disparo magistral Increíble Ahí viene la falta Discutible también No pasa nada, oye No pasa nada Tranquilo Se levanta Sin problema Vemos de nuevo la jugada Buena jugada de Suecia No está mal Ahí Ibrahimovic Evidentemente le dan el pase Rápido Ahí, bueno Tira con la zurda Y golpea en En Keyhill, creo que es No sé qué jugo No, en Keyhill, ¿no? Perdón Bueno Golazo de Ibra, ¿vale? Ya está Bueno, golazo A ver, rechace ¿Vale? Gol Es flojo 1-0 Sin problema, ¿vale? Tranquilos Es el primer gol que vamos a ver 1-0 Vale Ojo, porque está Welbeck aquí Johnson, la verdad Ahí el medio centro chute Ahí bastante bueno No sé cómo No ha sido goleso Pero bueno 1-0 Ganaba aquí Suecia Contra Inglaterra ¿Vale? Inglaterra Que, joder Ahí con Gerard Sterling Welbeck No sé, mal equipo Pues como que tampoco Tenían, ¿eh? Sinceramente De nuevo con las faltas Nada Se cabrea, pega un puñetazo En el suelo Y todo Sin problema Aquí, bueno Casi marca Suecia Bueno, casi marca Casi Casi marca De nuevo Jugada para Suecia Atención, ¿eh? Ojo A la cagada monumental De aquí De Inglaterra El pase de Ibra Que se queda en plan ¿Qué has hecho, compañero? O sea ¿Cómo fallas eso, vale? O sea, mirad aquí Solo, pues bueno La manda afuera Sí, es verdad Que había dos defensas Ahí en la portería Pero es que la manda afuera El pavo Quiero decir A ver, estos errores Suceden, no pasa nada A Mikel también Le pasan estas cosas No hay problema ¿Se entiende? Hasta la manda afuera Sin problema Ibra se enoja un poco Pero es que ¿Qué ocurre después De esta jugada? Pues mirad Ashley Young Venga, crack Ve el centro Lo deja solísimo, tío Brutal El pase a Welbeck, ¿eh? Esto Welbeck Es Welbeck No te lo falla, ¿vale? No es el otro Que no recordará su nombre Esto es, la verdad Muy buena jugada Gran jugada de Ashley Young Que deja brutal El pase que le mete A Danny Welbeck Y Danny Welbeck Pues evidentemente Eso no te lo va a fallar Por favor O sea, mirad Perfecto Vale Fácil para Welbeck Sin problema Ahí están Robo de Inglaterra Sterling Con su velocidad Y a tope De Hot Wheels Faltita Pida falta Minuto 37 Van empate Uno a uno Ojo Que tienen aquí A Gerard Y Gerard Pues que te hace Te hace esto, ¿vale? Te pone ahí el gol No te da el pase Te da ya directamente El gol, ¿vale? Para que lo marques Ya está, gol Gol de Inglaterra Pase de Gerard Marca a Keisy O sea, es Gerard, ¿vale? Eso no lo vas a fallar Te mete el pase perfecto O sea, es que mirad Donde la pone Es perfecta Gol de Inglaterra Se pone por delante Sin problema Uno a dos Para Inglaterra Vale, vale No está mal Uno a dos, ¿vale? Me parece bien Bueno, perdón No era Keisy El que marcaba el gol Era Colker Grande Colker Delfiza, brutal Le meten el pase Y ahí es modesto Ahí es modesto Es humilde Dice, bueno No vamos a empatar Así me lo habéis puesto Muy fácil Lo mandamos fuera Sin problema Para que su compañero El de antes No se sienta mal ¿Sabes? Es Ibra de Jesucristo Puede fallar estas cosas No hay problemas Pero ojo con Inglaterra Ya segunda parte Gerard ahí Tocando Sin problema Baines Casi está a punto De marcar aquí Inglaterra Muy buena jugada Sí, señor Ahí Le falta un pelito A Welbeck Para Para rematar Esa jugada Que bueno Ahí también se queda Un poco clavado Bueno, el pase Que le mete a Gerard Aquí es espectacular Osman La para ahí El portero Grande Bueno, para Ibra Desde ahí Pum Ibra es como yo Ve eso En plan Me puedo acercar Puedo meter gol Lo tiro desde ahí Quiero un golaso Si no, no lo meto Me da miedo Me da cosa Me ofende Eso es lo que ha hecho Gerard Tira ahí Bueno, pide perdón Aquí a la afición No pasa nada Pasa nada Uno a dos Ojo, aquí a la jugada Inglaterra Muy buena Estaba aquí solo Pero se retrasa un poco Intentan despejar Desde ahí Ostia, como le pega ahí No, Gerard Por favor Gerard, tranquilo Ojo, minuto Minuto, atención Minuto 77 Prácticamente Balón para Ibra Control de pecho Y desde ahí Ya está Ya se cabría a Ibra Ibra ya aquí Se ha puesto nervioso Pero ojo Respeto Ha marcado el golazo Se la saca muy fuerte Y dice Oye, estás bien Estás bien Te he hecho daño Te he hecho daño Te he agredido un poquito No pasa nada Él es respetuoso Es humilde Vale Tanto que tal Ha marcado gol Dice Bueno He marcado dos goles Hemos empatado el partido No me voy a venir todavía Muy arriba Y mira Se preocupa por los rivales ¿Vale? Estás bien Has podido ver Has podido presenciar Este golazo Sí, correcto Perfecto Ya está Ni lo celebra Ya está Golazo Es un trabajo Golazo Sin problema ¿Vale? Empata el partido Dos a dos Entre Inglaterra Y Suecia Y Suecia ¿Vale? Ojo Que control de pecho Que disparo Que potencia Maravilla Por favor Si soy súper fanboy De Ibra Es que mira, mira, mira Respeto ¿Vale? ¿Te encuentras bien? ¿Te duele el gol? Es que vas a flipar ¿Vale? Minuto 82 Falta Bueno, sí Con la jugada Venga, venga Vamos a pilar la falta Dice Ibra Hostia Voy a colocar un poco Estoy un poco enfadado ¿Por qué no? A ver Colócate Colocaos Compañeros ¿Qué hace? Mirad de dónde Está, eh La distancia Por favor ¿Qué hace Ibra? ¡Bum! Venga, Johart Venga Búscala Búscala Ahí al lado del palo El malo Búscalo, eh Compañero Hasta lo celebra Por la buena Me la ha sacado un poco Bastante fuerte Sin problema Hasta lo celebro aquí Con mis compañeros Con el Mander Y demás Mirad, eh Desde dónde le pega Fuerte Rasida Ajustadísima Al palo Johart no puede hacer Absolutamente nada Es que mirad Desde dónde Le pega La madre Que lo parió Por favor Increíble Aquí, uy Se le da Para matarlo Golazo 3 a 2 Minuto 84 Ibra Hat-trick De Ibra ¿Vale? O sea, ya aquí Esto es un sacadón Es brutal La jugada O sea, el partido de Ibra Pero es que encima Hace esto Es que encima Hace esto Johart dice Hay que venir el balón La despejo Y hace Ibra Me quiero sacar algo Y hace uno de los mejores Malditos golazos De la historia Por favor ¿Qué jugador hace esto, tío? Te mete un hat-trick Y luego dice Hostia, aquí Me apetece jugar un póker Voy a llamar a Piqué Para jugar al póker O algo Y te hace esta chilena Casi Desde su casa Por favor O sea, ha venido a timbrarme A mi casa En plan Puedo Desde aquí Me apetece El ángulo es perfecto Puedo hacer la chilena Desde aquí Y te la hace Por favor Increíble De verdad El rey de las chilenas Es que es acojonante Mirad Esta chilena Es que es perfecta Es magnífica Y es que encima En este partido Ya había marcado Tres goles O sea Es que es acojonante Es que que humillación A Inglaterra Por favor A lo mejor no lo veis humillación Pero es que un tío solo Te meta cuatro goles Y dos de ellos O tres Sean malditos golazos Es que es acojonante Vale Por esto, vale Por esto Me encanta Ibra Y después también Hay un partido Contra Cristiano Ronaldo Contra Portugal Que pierde Suecia Es majestuoso Si también queréis ver Ese vídeo Apoyado a este Y lo veremos Si queréis ver vídeos clásicos Partidos clásicos Mejor dicho Decidme en los comentarios Y demás Y aquí acaba el partido 4-2 Brutal Ibraimovic Es que es acojonante Vosotros pensad ¿Cómo se sentirían Los jugadores de Inglaterra Sobre todo Joe Hart Que es el portero? ¿Cómo se sentían? Vale Pues imaginaos A Mario Cuanto jugó Contra Bateson Cuando se puso en una Oposición ahí Orcajada Óptima Ya me entendéis Pues igual Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Un poco diferente Vale De verdad Me he venido muy arriba De verdad Es que Ibraimovic Es mi ídolo Es mi jugador favorito En el mundo del fútbol Es mi ídolo Sinceramente Es brutal Me encanta De verdad Soy súper famo De Ibra Lo tengo que reconocer Me flipa Es un jugador Para mí Es único Vale Las cosas que hace No las hace nadie No las hace otro jugador Para mí Vale Mi opinión Es uno de los mejores Jugadores de toda la historia Si es verdad Que por encima de él Hay muchísimos jugadores Que es que es un jugador único Vale Ha jugado también En muchísimas ligas En un montón de clubes Y se la ha sacado En todas Tío Es acojonante En alguna Pues A pecha y un poquito Recordemos que tiene 37 años Pero es que se la sigue sacando Es brutal Y nada chicos De verdad Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme en los comentarios Más partidos A los que queráis Que lo repasemos Que contemos Pues bueno Historia En serio Hay un partido Entre Cristiano Ronaldo E Ibraimovic Que es espectacular Así que si queréis Que lo veamos Te doy ahí Apoyito Al vídeo Y nada Espero que os haya gustado Todo el vídeo Y que hayáis comprendido Por qué me encanta Ibraimovic De verdad Me parece un jugador Especial Increíble Y nada Yo me despido Me voy Adiós Y nada ¡Kill em!